El top 10. Los luchadores más desgraciados de la WWE. En el puesto 7 vimos a la división de peso ligero, pues bien, siguiendo esa línea tenemos, en el puesto número 6. A la división por equipos. Ya lejos quedaron los días, cuando en la WWE, se podían apreciar las peleas más extremas en equipos. En la actitud era, solo se necesitaba juntar a tres equipos para tener una cartelera, más que interesante, simplemente imperdible. Estos equipos eran los Hardy Boys, el equipo 3 de I.E.C. y Christian. Estos 6 luchadores revolucionaron el entretenimiento deportivo, elevaron la importancia del título en parejas y se creó un nuevo género de luchas, TLC, mesas, escaleras y sillas.